Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según corresponda. Sonia Fabiola de Metrópulos desde Cosquín, Córdoba, Argentina, los estoy saludando como correspondientes con la coordinadora de Chispazos Literario, me complace en presentar este programa, Chispazos Volcánicos en Tierras Peruanas. Les recuerdo que Chispazos es una comunidad de escritores, narradores, declamadores, lectores y amantes de las distintas expresiones artísticas que nos congregamos desde la pandemia en el espacio virtual para una retroalimentación de saberes y sentidos. Chispazos Volcánicos en Tierras Peruanas forma parte del proyecto Voces de Nuestra Tierra, que tiene este grupo, y con el objetivo de poder difundir costumbres, tradiciones, anécdotas, y todo lo que hace a la cultura de cada una de las tierras de nuestros integrantes. Así que con esta presentación, hoy contamos con un invitado especial, que es el historiador Carlos Nabil Sigueroa, y le doy la bienvenida a Milusta, y le doy la bienvenida a nuestro invitado, los dejo con ellos. Buenos días, gracias Fabiola, gracias Chispazos Literarios, gracias Carlos, estamos aquí en Chispazos Volcánicos en Tierras Peruanas. Es para mí un gusto, un honor el día de hoy presentar a Carlos La Vín Figueroa. Carlos es escritor, investigador de historia, cronista, articulista en medios locales, nacionales y extranjeros. Publicado en los periódicos, Diario de Morelos, semanal desde el 2009, La Opinión de Morelos, semanal desde el 2015, Periódico Cultural La Voz del Norte desde el 2012, revista Real Asociación Española de Cronistas, La Viturí Francia, Newsweek Revolución, Distrito de CDMX y otras. Autor de más de 800 artículos de crónica e historia, autor de 60 cortovideos en sitio, a la vuelta de la esquina, sobre la historia de la ciudad de Cuernavaca. Puestos que él ha desempeñado, fundador y presidente del Consejo de Cronistas de Cuernavaca, cronista oficial de la ciudad y coordinador del Consejo de Cronistas del municipio de Cuernavaca, miembro de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, impartió la conferencia magistral en la 35 Compensión Nacional de Sinaloa en el 2012, miembro de la red latinoamericana de cronistas, con participación en los coloquios de Bogotá, Colombia, Zacatecas, México, miembro honorario del Grupo Unidos por Taxco, han impartido conferencias en el Museo de la Mujer de la Ciudad de México, organizadas por INAH, libros por publicar, Fundación La Villa de Cuernavaca, 400 páginas, Antología del Plan de Ayala, 350 páginas, Crónicas Cuernavaquenses del siglo 20, 300 páginas, raíces, surgimiento de los gentilicios y apellidos castellanos, 250 páginas, estudios, él ha estudiado literatura en turismo por la Escuela Mexicana de Turismo, diplomado en historias de la administración pública e historia del arte por la Escuela de Arts oficis de la Universidad de Barcelona, España, diplomado en administración hotelera, Instituto Mexicano de Turismo, División de Estudios Superiores en la Ciudad de México. Como verán ustedes, nuestro invitado realmente es de lujo. Así que aquí tenemos a Carlos, Carlitos, buenos días. Buenos días, Miluska, buenos días, Sonia. Muchas gracias por esta otra invitación que con todo gusto atendemos y me da un placer saludarlas y a todos los escuchas en Latinoamérica. Este es un enlace que agradezco desde Argentina con Sonia y Miluska en Perú. Muy amables por su invitación, a sus órdenes estoy aquí para narrarles hoy un tema de una de varias investigaciones que he hecho, algunas investigaciones de la historia de México, muy importantes, cosas que no se sabían o que había otras versiones. En este caso, visité, cuando visité una de las ocasiones, porque he estado varias veces en Machu Picchu, en Lima, en Cusco, en Arequipa, precisamente, y en otros lugares. Bueno, cuando visité Machu Picchu me entero que no cuenta toda la información de Machu Picchu, que no se sabe hasta la fecha, así decía la información que leí, cuál fue la razón por la que se construyó esa población en un lugar tan inaccesible. Y entonces me llamó la atención, fui a Machu Picchu la primera vez, observé toda la ciudad, y desde el principio, desde el primer momento que me paré ahí en Machu Picchu, me di cuenta, habiendo leído la historia de Perú, los símbolos, los, sobre el venerado Cóndor, etcétera, de inmediato me percaté cuál fue la razón, desde mi punto de vista, que luego investigué a fondo y sustenté en un amplio documento que entregué a la oficina, a la Ministerio de Cultura en Lima y a la Oficina Descentralizada de Cultura en Cusco, en Cusco, del que depende Machu Picchu. Pues bien, esta investigación se basa más que nada, si ponemos un poquito la primera fotografía, la esta se basa precisamente en, si nos vemos cómo está la ciudad con sus plazas abiertas, que son en varios niveles de subida, las plazas que están ahí en verde, tienen, están con la vista hacia esos montes que están en el círculo, en el óvalo, y la tienen a la vista precisamente porque esos montes, desde que visé, visité la primera vez Machu Picchu, semejan a un cóndor con las alas semiabiertas protegiendo la ciudad como si fuera sumido. Esta simbología tiene fundamento en la cosmovisión, en la manera de pensar de los indígenas, de los incas, y antes de los incas, desde culturas antes de los incas, veneraban al cóndor. Y estas montañas se semejan a un cóndor con esas alas semiabiertas, protegiendo el lugar, y con una mancha blanca en el cuello, que no sé si se alcanza a ver un poco, que esa fue construida por los incas, exactamente, fue construida por los incas, para simular precisamente el collar blanco que tiene, de plumas, que tienen los machos, que se llama golilla. Entonces esto fundamenta que esto los incas lo veían como un cóndor al que le construyeron esa, esas terrazas en el monte, precisamente en el cuello del cóndor. Esta es básicamente la razón por la que los incas construyeron ahí su ciudad sagrada. Una ciudad en la que investigué, iban a venerar al cóndor, pero nunca se había dicho que estaba ahí el cóndor, porque hay un altar al cóndor que más adelante veremos en una de las imágenes, en el que ofrecían sacrificios humanos para que se fuera a alimentar. Bueno, el cóndor, la ciudad sagrada era, se sabe, lo que sí se sabe, es que era una ciudad de, 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 bueno, primero que nada quiero decirles que ese es el motivo que algunos investigadores, por lo que he leído tanto de Machu Picchu, han dicho que el motivo por el que se construyó ahí, quizá esté a la vista, que siempre ha estado a la vista, pero que nadie se ha dado cuenta. Esta ha sido la base de, de algunas de mis investigaciones, de percatarme de algo que está a la vista, pero que los, la gente no lo percibe, cuál es su significado, cuál es el motivo. Entonces, bueno, los Apus, que son los montes, los llamados Apus en Perú, son los montes que son venerados por los incas, eran venerados por los incas, creían que tenían vida y casi siempre les encontraban la forma de animales, como es el caso, y que esos animales en diferentes lugares de Perú protegen a los pueblos que están bajo esos montes. Entonces, esto sustenta otra vez que el cóndor protege, más en la posición en que está con las alas, con protegiendo su nido, que el cóndor protege a la población de Machu Picchu. Para respaldar lo anterior, voy a hablar, por ejemplo, sobre la fundación, cómo es que se funda Cusco, que está cercana a Machu Picchu, también por los incas. Esta, esta, esta historia fue narrada por el cronista de la, de la, en principios de la colonia de la conquista, Juan Díaz, Díaz de Betanzos, a principios del siglo XVI, que dice que Cusco se fundó con el nombre de Cusco Huanca, que quiere decir Peñón de la Lechuza, o Peñón donde se posó la lechuza. Más adelante veremos una fotografía. La leyenda dice que los hermanos Ayar, Ayarauca, el hermano de los hermanos, Ayarauca convertido en lechuza, se posó, ocupó el sitio de Cusco volando con sus propias alas. Son leyendas, son maneras de pensar, pues, lo visiones de los incas, que se posó con sus propias alas, en, en un peñón, en el sentido de marcar posesión. Y esta, esta posesión se, se convierte en una marca de ocupación. Cuando Manco Capac le ordenó a su hermano Ayar, ve volando, siéntate allí y toma posesión donde está aquel mojón, porque nosotros iremos luego a poblar y vivir. Y setado allí, se convirtió en piedra. Y quedó hecho el signo de posesión. Esto sucedió donde está el templo sagrado, donde se edificó el templo de Inca del Coricancha. Es la plaza y templo principal, eh, que estuvo cubierto de oro en el Cusco. Ahí, en ese peñón, que tiene una elevación, eh, cierta elevación, es donde se, donde la leyenda cuenta que se posó, eh, el hermano de Manco Capac, eh, donde ahora se construyó encima de ese templo Inca, como se acostumbraba, se construyó el templo católico cristiano de San, convento de Santo Domingo. Esto era una costumbre, todas las conquistas, construir sobre los templos, eh, el nuevo templo para implantar la nueva religión. Bueno, esta leyenda sobre la fundación de Cusco fue recopilada por diez de Betanzos y Pedro Sarmiento de Gamboa, historiador y capitán. Y se pudo conservar esta leyenda porque Cusco estaba activa, su población había, tenía la historia oral de generación en generación de la fundación de Machu Picchu. Pero Machu Picchu, cuando llegan los españoles, ya no estaba habitada. Por eso se perdió la historia, porque no había poblaciones ahí, pobladores, que pudieran narrar esta historia de su fundación en similitud con, con las, con la, con la población de Cusco, donde se posó la lechuza. Esta como, esta cosmovisión, la manera de ver las cosas de los indígenas incas, es muy similar a los aztecas de México. Tienen impresionantes similitudes, por ejemplo, sin salirnos del tema, la fundación de los, de la, de la Ciudad de México, la fundan los aztecas en un islote, también de difícil, de cierto difícil acceso, como Machu, como Machu Picchu estaba en la montaña. Bueno, los aztecas fundan la ciudad en un islote en medio de un gran lago, donde encontraron posada el águila que veneraban. Aquí ya no fue ni lechuza, ni, ni, ni cóndor, fue águila. Entonces tenemos estas tres versiones que respaldan las, las dos, las dos respaldan la primera, la de Machu Picchu. También hay otra leyenda, precisamente, en las, en las nevadas montañas de los Andes, en Arequipa, precisamente, Miluska, tú debes saber de esto. Los Zapus, Misti y Chachani y Pichu Pichu tienen su leyenda de una pareja de enamorados. Una leyenda similar, también en los montes nevados, al pie de la ciudad, al pie de la Ciudad de México, es similar con lo de la de los volcanes Iztacíhuac y Popocatépetl, que también narran la leyenda de un, una pareja de enamorados. De todas estas similitudes van sustentando la leyenda de la, de la, lo que significaban los montes, las montañas, para los incas y para los aztecas. No es coincidencia que, ponemos la imagen de primera, por favor, no es, no es coincidencia que las plazas de Machu Picchu estén alineadas en tal forma. Las plazas que le decía yo, los canchas que le llaman en Inca, en los incas, este, no es coincidencia que estén alineadas para dejar a la vista en lo alto al venerado cóndor. Esa es la razón por la que se diseñó la ciudad de esa manera, para tener a la vista el venerado, el gran cóndor. en la montaña. Que es un, eh, santuario natural. La población era una yacta, conocida, eso es conocido por la, la, la historia de los incas, era una yacta, una yacta, eh, donde iban precisamente, y lo narra la historia, a venerar al cóndor. Otra, 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 otra razón que sustenta esta investigación, y que, y que ahí en el, en el, en la, en la ciudad, en el Machu Picchu, tenían un templo al cóndor donde le ofrecían sacrificios humanos para que se alimentara. La evidencia es imponente, a estos, estas evidencias y comparaciones son imponentes, a esto se adiciona que la ciudadela, oyacta, de Machu Picchu, solo fue habitada por nobles, sacerdotes, y akyas, que son las vírgenes del sol. Y había también una población de trabajadores que no vivían dentro, sino en las afueras, en las márgenes, en construcciones menores, ¿no? Es evidente el carácter ceremonial que demuestra que fue usada como santuario místico-religioso. La población de Machu Picchu se sabe que era entre, entre trescientos y mil habitantes. Era un lugar desconocido para las castas inferiores. Sus rutas, el camino del Inca, estaban prohibidos para cualquiera que no formara parte del pequeño círculo inca de los gobernantes. Era una ciudad sagrada. Solamente los elegidos podían ir ahí. Por lo que pude, pude concluir que esta era una especie de gran monasterio, de retiro espiritual. No fue una ciudad para vivir, sí, para vivir temporalmente por algunos veces, pero la población se rotaba continuamente para ir a venerar al cóndor. Sí eran, los grupos eran, salían y eran reemplazados por otro grupo. Todas estas personas, como mencionaba, acudían especialmente, y esto lo sabe la historia de Cusco, a venerar al cóndor. Pero todo esto lo narro porque sustenta todo lo que significa ese monte en la montaña, ¿no? En donde está la ciudad de Machu Picchu. Muchos de la población tributaban con trabajo comunitario, construcción de caminos, puentes, edificios, terrazas, deportivo, en las laderas de la montaña, ¿no? En esta investigación se toma en cuenta tanto la cosmovisión de los pueblos indígenas con como el aspecto eriátrico, eriático, que refiere a los objetos de culto. Entonces, esta monte era un objeto de culto. Especialistas han dicho que el verdadero propósito de este yacimiento es un misterio de hace siglos. Siempre se ha dicho que es un misterio. Y que la razón de haberlo construido ahí, también lo dicen los historiadores, quizá esté a la vista de todos, pero no nos hemos percatado cuál es esa razón. Y que dicen además que generaciones de arqueólogos se han preguntado por qué se construyó ahí. Durante décadas creyeron que los incas no habían dejado registro, pero es posible que tuvieran un código secreto ante sus narices todo ese tiempo. Esto es dicho por especialistas que han tenido todo el tiempo en sus narices la razón y no se habían dado cuenta. Y esto es precisamente el venerado cóndor andino que semejan las montañas alebañas, que ha estado a la vista de arqueólogos y especialistas durante todo el tiempo sin percatarse que esa es precisamente la razón por la que ahí se construyó Machu Picchu en los altos montes de los Andes, que son los dominios del cóndor. Bueno, pues esto es la investigación. Si quieren pasamos a las imágenes para explicar con imágenes. Mire, ahí está un cóndor con las alas semiabiertas, que es lo que semeja el cóndor de Petreo en la montaña de Piedra de Machu Picchu. Pasamos. Este es el templo del cóndor. Pues un poco más difícil de notar, el perfil más difícil de notar, si no es por ese contorno, más difícil de notar que las montañas. Por lo que sí se nota es porque al pie, abrimos un poco más la imagen, al pie de la fotografía, no, no, la misma, al pie de la fotografía, al bajo, vamos a abrirla más, ahí está la cabeza, más abajo donde señalaste, abajo, 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 al centro, abajo, al centro, no, no, ahí, ahí está la cabeza del cóndor, ahí precisamente, lo que sea, ahí está, esa es la cabeza del cóndor con el tico, no se aprecia bien en la foto, parece que hay que abrirla un poco más, no sé si, o subirla un poco más, no se puede, bueno, ese es el templo del cóndor, ahí está la cabeza con el collar blanco de los machos, y ahí es donde ponían los sacrificios humanos para que el cóndor se alimentara, esto está dentro de Machu Picchu, que es otro sustento de que ahí el que, lo que adoraban, lo que veneraban era el cóndor, precisamente. Pasamos a otra imagen. Y ahí está otra vista, ah, bueno, ahí está una entrevista que me hicieron en Cusco, en televisión, varios canales de televisión, donde estoy explicando precisamente, ahí se aprecia de otro, un ángulo un poco diferente, el cóndor con las alas semiabiertas, protegiendo la ciudad, y con las plazas abiertas para que se pudiera apreciar desde cualquier punto de la población. Eso fue en Cusco hace un par de años. Aquí estoy con el director del centro Machu Picchu, del centro histórico Machu Picchu, en su oficina en Cusco, entregándole también una copia de la investigación que realicé, que ya había yo entregado el Ministerio de Cultura de Lima. Están entregadas esas dos investigaciones, que además las tengo certificadas por notario público, y que también entregué a la oficina de la UNESCO, aquí en México, que es la encargada de declarar los patrimonios culturales de la humanidad, como lo es Cusco, declarado patrimonio cultural de la humanidad. De ahí la importancia de esta investigación, de toda esta investigación, que es un patrimonio de la humanidad Machu Picchu, perdón, Machu Picchu. Pasamos a otra. Ahí estoy dando una conferencia en Cusco, no recuerdo la universidad, creo que es la Universidad Antina. Estoy, me invitaron a dar la conferencia. Pasamos a otra. Aquí otra imagen, imagen donde se aprecian más las plazas abiertas para venerar al cóndor. Otra más, el cóndor. Aquí está una imagen de la fundación de Cusco, donde se posa el hermano de Manco Capac en una piedra, como símbolo de posesión. También tiene cierta similitud de posesión. Y esta otra es la fundación de México, donde ven los aztecas, una águila posada en un islote en medio de un lago. Y es ahí donde fundan en el lago, dentro del lago, van rellenando el lago en parte, no todo en aquel entonces, para fundar su ciudad, la ciudad de los aztecas, la ciudad capital de los aztecas. Está también en similitud con lo de Pachupicho. Aquí estoy en otra entrevista en Perú, en Cusco. Pasamos. Bueno, o sea, ya son otra más. Estas ya son fotografías de entrevistas que me hicieron allá en Cusco. Pasamos. Otra más. Ahí está pasándose a televisión. Pero bueno, aquí es otra más. Donde hablamos de otros temas también y otra imagen de otro canal de televisión. Bueno, pues esta es la historia de la investigación que he realizado sobre Machu Picchu, que ya fue entregada ya a las oficinas gubernamentales correspondientes de cultura, tanto en Cusco como en Lima y como para la UNESCO. Pues muchas gracias. Esto creo que ya, bueno, explica un poco más con las imágenes. ¿Cuál es la razón de la fundación de Machu Picchu en ese en ese lugar tan tan inaccesible, no? Se han dicho muchas cosas que por protección, que pero para protección había otros muchos montes en todos los Andes, muchos Andes. Ahí es precisamente porque ahí encontraron alcohol. Pues esto es la mi narración, mi investigación parte, un un resumen de mi es solo un resumen de la amplia investigación que hice en alrededor de veinte páginas. Carlitos, y dime, ¿cómo cómo 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 nació este interés de pronto? Porque tú estás en 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 Morelos, estás en Cuernavaca, eres de México, ¿cómo te nació ese interés por 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 allá de este este misterio de la fundación de la Ciudadela de Machu Picchu? Mira, me gusta viajar y siempre que viajo a algún lugar, primero leo de su historia y de sus de sus construcciones más importantes para saber qué es lo que voy a ver. Si voy a un museo, pues veo de las obras que hay ahí para saber qué es lo que voy a ver, aunque ya, bueno, a mi edad, pues ya tengo cierto conocimiento de de la cultura universal, de los artes, todo eso, ¿no? Ese fue el caso de Machu Picchu, que antes de viajar a Machu Picchu la primera vez, que he estado ya varias veces, antes de viajar la primera vez, primero leí la historia de Machu Picchu y lo que mencioné hace rato, que mencionaban algunos historiadores, que se desconocía el por qué se había construido en ese lugar y cuando voy a Machu Picchu, yo de inmediato, habiendo leído lo que significaba el cóndor para los incas, habiendo leído que no había una razón que se haya sustentado, sustentado, de que por qué se construyó ahí, pues yo de inmediato me paré ahí en las plazas y lo primero que fui fue el perfil del cóndor, de inmediato, de inmediato, algo que dicen los historiadores que posiblemente haya estado en las narices de todos y que nunca se habían dado cuenta a nadie, ¿no? No se habían percatado, aunque lo habían visto, no se habían percatado de esta situación y esa es la razón que me interesó la primera vez que fui, después regresé en otras ocasiones para verificar, para entrevistarme con el director del Parque Nacional Machu Picchu y es cuando me dieron todas, me pidieron todas estas entrevistas para pues dar a conocer el trabajo, la investigación que he realizado más que nada, ¿no? Esa fue la razón por la que investigué la fundación de Machu Picchu, la razón de la fundación de Machu Picchu en ese lugar. Qué interesante, Carlos, qué interesante, mira lo que tenemos que hacer al viajar, analizar, ver qué es lo que vamos a conocer y para poder sacar nuestras conclusiones, que tú llegaste ya la primera, ya con todos los estudios que tenías, te paraste ahí, miraste y y y y y divisaste al cóndor. Qué interesante. Sí, sí, fue fue impresionante, digo, bueno, ¿cómo es que no se han dado cuenta? Es el perfil del cóndor y tiene ahí una mancha que después investigué que lo habían construido los incas, la mancha del cuello en similitud con el collar blanco que tienen los, como vimos en la imagen del cóndor, los machos tienen un collar blanco en el cuello, ¿no? Esto se lo pusieron los incas. Pues esta ha estado la vista, como dicen algunos, en las narices de todos. Y así hay otros casos que he investigado, que hay de cosas que he empezado a analizar e investigar, que han estado en las narices de todos y que no se han percatado, no se dan cuenta. Puedo, puedo, por favor, este, es muy interesante todo lo que dice y esto me despierta la historia de este a veces nosotros estamos y no miramos lo que tenemos alrededor. Quizás el entrenamiento suyo como cronista hace que esto tenga una una visión más aguda, ¿no? Más atenta de todo esto y a mí cuando lo lo escuché desde la primera vez que lo escuché, que hablaba de las crónicas, me interesó esto de comenzar a ejercitar la mirada en las cosas que tengo a mi alrededor, ¿no? Así que creo que esa sería una tarea que tendríamos que ir haciendo, mirar un poco más con atención lo que nos rodea, ¿no? ¿Qué tips, qué cosas tendríamos que tener en cuenta como para comenzar a hacer ese ejercicio? Bueno, pues tener sensibilidad de ver un objeto que posiblemente sirvió o posiblemente nos pueda llevar a una investigación y de ahí partir para sustentarlo, para investigarlo. Hay cosas que por simples que se vean pueden llevarnos a una a una a una investigación muy amplia. Si es que estamos interesados en el tema, hay cosas insignificantes, la lo que significa una piedra, lo que significa un símbolo, lo que significa un perfil, como es el caso de la del cóndor de Machu Picchu, su historia, en fin, son detalles que no todos ven porque pues la mayoría de la gente pasa pasa viendo pero sin observar. Entonces la pasa viendo pero sin observar, no sé si me explico. Entonces bueno, pues esto es la una de las razones por las que es importante que nos pueden llevar a a investigar ciertos aspectos que todo mundo tiene a la vista, que todo mundo ha tenido a la vista, pero que no se percatan de ello, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, he ido a Machu Picchu muchas veces, bueno, porque soy peruana, pero nunca había percatado de de esta situación siendo 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 peruana, ¿no? Entonces este ese es uno de los tips, hacer muy muy bien el estudio a donde uno se se va a dirigir, ¿no? Eso sería. Y dime, ya pasando ya de la de la nota formal, la nota seria, a ver, Carlitos, aparte de ya ya sabemos que en todos tus tiempos libres te dedicas a la investigación, a la historia, pero hay algo, hay algo más, algo, algo que sea un poco más libre, como algún hobby, algo que te entretenga. Bueno, me gusta, me gusta la jardinería y la cocina. Dicen que sé cocinar muy bien y dicen que tengo mi jardín pequeño, pero que lo tengo bien arreglado, me gusta cuidarlo. Esos son mis pasatiempos y leer, escribir, investigar. Ahora estoy investigando, sustentando, aumentando mi investigación sobre un tema de de una del plan de Ayala, que fue el plan base, la bandera de la revolución mexicana en 1900, en la final de la primera década de 1900. No se sabía quién lo había, quién lo había escrito. Un documento que en su momento dio la vuelta al mundo por su contenido social. había muchas versiones que se contradecían entre sí. Y yo por una, por una persona que conocí ya de mayor edad, que me platicó, me comentó que su padre había sido el autor de ese documento. Y tenían ciertas pruebas, pero el tema me investigó. De momento, eso me lo investigó cuando yo era niño, pero de momento con los años y nunca pensé en hacer esta investigación durante toda una vida que pasó. Cuando me invitaron a ser cronista de la ciudad y empecé a escribir, investigar, y en una reunión de historiadores y cronistas aquí en Morelos, pues alguien comentó de, sobre la autoridad del plan de Ayala, y eso me llevó a tener más, más elementos de investigación que todavía sigo investigando. Hace unos días fui a la población donde se redactó el plan, el plan de Ayala, plan revolucionario, plan social, y me regalaron, un historiador viendo el trabajo que yo he realizado, me regalaron este par de libros, son dos libros, ciudadanos en armas, que es la historia de la Revolución Mexicana, aquí en el tomo uno, que son libros escritos en 1945, pero publicados hasta 1960, son libros viejos, como puedes ver. Claro. Pero aquí está, tengo hojas marcadas, como ves, donde estoy sustentando en este libro de, muy cercano a cuando había pasado la revolución, estoy sustentando aún más la investigación que yo ya tenía realizada, de quién fue el autor, porque es un documento de mucha trascendencia a nivel mundial, de mucha importancia social, a nivel mundial de los derechos sociales, que era lo que perseguía la Revolución Mexicana. Y bueno, todavía sigo en esto investigando, ayer estuve escribiendo lo que, lo que, lo que leí, lo que he leído en este libro. Y pues así, esos son mis tres hobbies, escribir, investigar, jardín y cocina, y cocinar. Carlitos, acá, acá para todos los que te están escuchando para el mundo, diles, cómo una vez que Carlos es, es poseído por, por el fin, por algo que, que quiere ver, como por ejemplo, el cóndor ya lo vio, llega corriendo a su casa, saca la computadora, sigue sacando libros, ¿cómo organiza la investigación? Bueno, voy leyendo, voy leyendo libros, otros me los regalaron ahora que fui en Cusco, el director del Parque Nacional Machu Picchu, me regaló varios libros importantes, de, con fotografías de cuando se descubrió Machu Picchu, y de cómo está ahora, las investigaciones que se han hecho, que van descubriendo una cosa, van descubriendo otra cosa, van descubriendo un detalle, van descubriendo otro detalle, pero no habían descubierto la razón, entonces, su fundación, entonces, bueno, pues se sigue leyendo, se sigue investigando, se va formando una idea, va uno sumando los saberes que van adquiriendo, o que ya había adquirido antes, y va uno sumando fundamentos dichos por historiadores, por investigadores, qué es lo que se ha dicho del lugar, que sustenta definitivamente la razón de la que yo comento de por qué se construyó Machu Picchu, es de años, es de años, y nunca para uno el tema, porque va uno leyendo y ve uno cosas que se pueden sumar y sumar, como este libro la está investigación del plan de Ayala, yo la inicié hace 10 años, y le sigo sumando, estos libros me los regalaron el jueves pasado, y le sigo sumando al libro que nunca se va a terminar, o siempre que se dedica a un libro, siempre queda algo que más agregarle, para otra edición. Así es. Tengo un libro escrito ya sobre el tema del plan de Ayala, que espero se publique pronto, pero qué bueno que está tardando, porque se sigue respaldando, se sigue dando más información al respecto. Así es, tú lo has dicho, así es, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que decir, y bueno, ahora, ya para terminar, ¿qué mensaje le das a la juventud para que tengan esas visiones que tienes tú? Bueno, yo siempre he dicho que, por ejemplo, un cronista, cuando me han preguntado qué se necesita para ser cronista, pues la verdad yo les he dicho que el cronista no se hace, el cronista nace. Por ejemplo, este tema del plan de Ayala, a mí me ha platicado la hija del autor, cuando yo era niño, niño, y son cosas que a mí se me han quedado, sobre todo en mi ciudad también, que yo escuchaba de mis padres, de mis abuelos, de mi abuela, cosas de historia, de la familia, que yo escuché de niño, y que recordando esas han sido la punta del hilo para ir jalando muchas historias que investigaron, muchas, muchas historias. Entonces, más que nada se nace para tener interés en la historia y en la crónica, se necesitó desde niño, leí, leía libros que me regalaba mi padre, leía historias, mucho de mi ciudad, pero bueno, yo me especialicé en cosas de mi ciudad y cosas de mi país, con el plan de Ayala de la Revolución Mexicana, que son los más importantes que he investigado, pero también de Machu Pichu, por los viajes que he hecho a Perú, me despertó el interés de saber por qué se construyó ahí. Se necesita tener buena memoria, se necesita interés, se necesita ir tomando notas, yo las noté, yo las tomé en la memoria, pero sí recordar ciertas cosas que te llevan a profundizar en ese tema, ¿no? Entonces, el mensaje es leer, están escuchando jóvenes del mundo, leer, leer e interesarse, para poder llegar a estas conclusiones. Eres un muy buen ejemplo para nuestra juventud, espero que muchos jóvenes te escuchen, te aprendan, para que puedan sacar estas conclusiones a las que tú vas llegando en cada investigación. Muchísimas gracias, Carlos Lavín, por esta visita que has hecho a Chispazos Literarios en Chispazos Volcánicos en Tierras Peruanas. Carlos, quiero hacerte una pregunta importante para todos los seguidores del mundo. ¿Cómo van a ser ellos para encontrar nosotros, para encontrar toda la información, toda tu investigación, para seguirnos nutriendo con todo tu trabajo? Bueno, mira, la manera más fácil es entrar a mi página de Facebook, historiador y cronista Carlos Lavín. Así simplemente historiador y cronista Carlos Lavín. Ahí tengo todas las publicaciones semanales que hago en los periódicos, en varios periódicos culturales y locales. Ahí pueden encontrar en el buscador, pueden buscar mi página, pueden buscar Machu Picchu y ahí pueden encontrar incluso algunos videos y las publicaciones que he hecho. Incluso en Diario de Morelos hay una página completa sobre el tema, que me me dejaron ahí una página completa. Diario de Morelos, Carlos Lavín, lo pueden buscar. Diario de Morelos, Carlos Lavín, Machu Picchu. Ahí hay varias. De las publicaciones semanales que he hecho. Algunas del plan de Machu Picchu, pero hay una que es la más completa, es una página completa del Diario de Morelos. Ojalá la puedan encontrar. Yo si encuentro el enlace, ya se los pasaré después. Ahí es donde encuentran los trabajos que he realizado. Muchísimas gracias, Carlos. Entonces, ya saben, vamos a buscar el nombre de Carlos. Historiador y cronista Carlos Lavín. Historiador y cronista Carlos Lavín. Facebook. Ahí encontramos todo, en Facebook, por Facebook. Entonces, Carlos, como siempre, chispazos literarios, en chispazos volcánicos en tierras peruanas, se viste de lujo con un historiador de tu talla, de tu clase, un cronista. Muchísimas gracias. Estás invitado siempre, como dice Esmeralda, la silla, la silla la tienes aquí en nuestro programa y en chispazos literarios siempre, siempre a tu espera para los nuevos aportes en los que estás trabajando. Te felicitamos, eres un orgullo y un modelo para nuestra juventud. Adelante, Carlitos, nos vemos a la siguiente. Hasta luego, gracias, gracias, igualmente. Buen día, Perú, buen día, Argentina. ¿Qué te捧inos como a Ghosh tena? Gracias, dai, Argentina. Gracias por ver el video.